Muchas personas comparan la actual situación con 2008, es totalmente diferente. En 2008, la mayor parte de las hipotecas que habían sido otorgadas eran hipotecas del estilo clientes ninja. No income, no assets, no jobs. ¿Cómo así? ¿Me puedes explicar un poco esto? Se le otorgaron créditos hipotecarios a gente sin trabajo, sin activos y sin ingresos. Eran hipotecas muy arriesgadas, por eso se les llamaba hipotecas basura. Y cuando estas hipotecas fueron metidas en grandes paquetes para armar bonos, a estos bonos se les denominó bonos basura. Porque en su mayor parte estaban compuestos por hipotecas otorgadas a clientes ninja, sin trabajo, sin activos y sin ingresos. Entonces claro, cuando la economía americana comenzó a entrar en recesión, esta gente fue la que primero explotó. Porque no tenían capacidad para asumir esos préstamos. ¿Por qué a los clientes ninja se les otorgaba créditos hipotecarios? Porque la contrapartida de esto era que sus hipotecas eran a tasa variable. Entonces los bancos compensaban el riesgo de este cliente otorgándole un crédito a tasa variable. Entonces cuando los tipos de interés comenzaron a subir en el año 2005, todos estos clientes comenzaron a explotar. Porque la cuota mensual comenzó a subir. Hoy en día, sobre todo en los Estados Unidos, es totalmente diferente. Porque la mayor parte de las hipotecas fueron otorgadas durante la última década a tasas de interés fijo. Entonces, el que tomó un préstamo al 3,5%, a pesar de que hoy ese mismo préstamo se lo otorgarían al 8%, él lo tiene al 3,5% y es a tasa fija, por lo cual el aumento en los tipos de interés no les afecta. Hay una cuestión bien interesante, sobre todo en el mercado inmobiliario americano, y es una cuestión que permite responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué a pesar de la subida en los tipos de interés de lo que acabamos de explicar, de que estas mayores cuotas mensuales para las hipotecas han sacado del mercado de facto a muchísimas personas por su incapacidad de pago? ¿Por qué a pesar de esto los precios de las viviendas siguen estando en máximos históricos? La razón es muy sencilla, porque la mayoría de los tenedores actuales de hipotecas, es decir, la mayoría de los dueños de viviendas actuales las tienen a tasa fija, y si estas personas venden, podrían vender a un buen precio, pero después ya no podrían comprarse otra. ¿Por qué? Porque pasarían de una hipoteca al 3,5% a tener que asumir una nueva hipoteca al 8%. Entonces, todos los que quisieran vender o podrían vender, no venden, porque si venden y quieren comprar otra, no lo podrían hacer porque la tasa de interés hipotecaria está muy alta, un poco más del doble de lo que ellos probablemente le han tomado los últimos 10 o 15 años.